Bueno, pues buenos días, muchas gracias por estar hoy aquí. La verdad es que es un motivo de alegría especialmente venir hoy a Madrid a recoger este reconocimiento que se le da a Castilla y León por ser referente nacional durante los últimos 10 años en la prestación de servicios sociales. Lo revalidamos este año, mejoramos la puntuación con respecto al año pasado y revalidamos esa referencia nacional en la prestación de los servicios sociales en nuestro país. Esto pone de manifiesto el compromiso de la Junta de Castilla y León, el compromiso del presidente Mañueco con las personas de nuestra tierra y reconoce la labor y el trabajo que desarrollan todos los profesionales del sector. Por lo tanto, es un premio también, es un reconocimiento también para ellos. Un trabajo conjunto de la Junta de Castilla y León, pero también de las entidades locales, diputaciones, ayuntamientos y, por supuesto, de todo el sector, tanto público como privado, y el tercer sector, por supuesto, que hace que los servicios de Castilla y León sean los servicios más eficientes, que los recursos se utilicen para lo que realmente necesitan las personas. Pone de manifiesto la gestión excelente que se realiza, en este caso dando unos servicios de calidad, especialmente en una comunidad como Castilla y León, especialmente en una comunidad con la realidad sociodemográfica que tenemos. La alta tasa de personas mayores, la alta tasa de envejecimiento de nuestra comunidad, la baja natalidad en la misma, la dispersión. Somos una de las comunidades más extensas de Europa y una de las comunidades más rurales. Y los servicios hay que prestarlos en el territorio. Hay que prestar servicios de calidad a todas las personas, independientemente de donde vivan. Por eso hoy, este premio, este reconocimiento, tiene un valor especial. Y nos tiene que servir de acicate para seguir trabajando, para seguir mejorando. Como les decía, se mejora la puntuación en general. Con respecto al año pasado, hemos incrementado en Castilla y León un 16% el gasto por habitante en servicios sociales. Somos de las pocas comunidades que incrementan el porcentaje con respecto al PIB de la comunidad. Es un 2,12% destinado a servicios sociales. Pero de todos los datos que vienen en el informe, me van a permitir que haga especial incidencia sobre uno de ellos. El gobierno del presidente Mañueco, el gobierno de la Junta de Castilla y León, tiene un compromiso especial con la igualdad. Tiene un compromiso especial con luchar contra la lacra que supone la violencia de género. Se han incrementado las plazas para mujeres víctimas de violencia de género. Hemos incrementado esos recursos. Y es importante destacar que estamos 8 puntos por encima de la media nacional. Y ese es el acicate, ese es el punto de partida que tenemos para seguir mejorando la vida de las mujeres y de los hombres de Castilla y León, para seguir ofreciendo nuevas oportunidades. Castilla y León es tierra de oportunidades. Y para seguir avanzando en la calidad de los servicios sociales. Seguir siendo referentes a nivel nacional. Y que reto.